Bienvenido al mundo de la comunidad de Nissan Connect Finder, en Nissan Instacalco te decimos qué es y cómo funciona. ¿Qué es? Una tecnología que sincronizará tu auto a tu vida, en donde tendrás sistemas de conectividad, localización y navegación para que nada te detenga cuando estés manejando tu Nissan o incluso alguien más lo haga por ti. Localízame, sígueme, que os cercas, alerta de velocidad, alerta de movimiento, activación de bocinas, navegación y asistencia para vehículos robados. Todo esto y más en el poder de tu mano con Nissan Connect Finder.